Hoy se habla de turismo sostenible. Una vez al año, ve a un lugar en el que nunca hayas estado antes. Con esta cita del Dalai Lama, queremos abrir este episodio dedicado a los viajes y al turismo. El ser humano siempre ha sentido el deseo de desplazarse, conocer nuevos países y ampliar sus horizontes. Sin embargo, hasta hace poco, viajar era un privilegio de las élites, es decir, de los intelectuales y los ricos. Hoy en día, cada vez más personas tienen la oportunidad de viajar y conocer nuevos países. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto en el medio ambiente y en la vida de los habitantes de estos países? Hablamos de ello con Leire Galván, guía turística y fundadora de la asociación Ecoviajes. Buenos días, Leire. Buenos días, Susana. Pues bien, desde principios del siglo XX, la industrialización y los cambios tecnológicos y sociales han provocado una transformación en la forma de viajar, al menos en Europa. El tren, el coche y más adelante el avión se convirtieron poco a poco en medios de transporte cotidianos para una población que tenía cada vez más dinero. El turismo se ha desarrollado hasta convertirse en el turismo de masas, que conocemos hoy en día. Sí, el turismo de masas es la forma más extendida de turismo. Implica a un increíble número de personas que a menudo eligen los mismos destinos turísticos a través de viajes organizados o paquetes turísticos. Es una forma de viajar que se critica por varias razones. Sin embargo, desde mi punto de vista, el turismo de masas tiene ciertas ventajas. Gracias a él, mucha gente tiene la oportunidad de conocer países y ciudades muy bonitas y de gran valor cultural. Otra ventaja es la económica. El turismo ha contribuido a crear nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, en los hoteles y en los restaurantes de las regiones más visitadas. Pero ahora también hablemos de algunos aspectos negativos del turismo de masas. Bueno, sin duda, uno de los principales aspectos negativos está relacionado con el cambio de paisaje. Para ofrecer servicios a los turistas se construyen hoteles, estaciones de esquí o balnearios que transforman el paisaje, lo deforman, lo arruinan. Los cambios en el paisaje también pueden tener consecuencias medioambientales importantes, como la desaparición de ciertas especies animales y vegetales. Por eso es necesario que los turistas adopten una actitud responsable al viajar. Hoy se habla de turismo responsable o sostenible, ¿no? Sí, digamos que el turismo responsable se centra en el impacto económico, social y cultural. Tiene en cuenta la influencia del turismo en la población local. En cambio, el turismo sostenible se centra en el impacto medioambiental. Pero se trata de matices de significado y, de hecho, ambas palabras se utilizan a menudo como sinónimos. Para mí es necesario que un buen turista sea responsable con el medioambiente y con la población local. Pasemos primero a la actitud necesaria para ser turistas responsables. ¿Qué recomiendas? Antes de viajar hay que informarse sobre el lugar al que se viaja. Es necesario obtener tanta información como sea posible. Y esto no solo significa leer una guía turística sobre el lugar, sino también descubrir su cultura, su historia y sus tradiciones. Podríamos decir que empezamos a ser responsables incluso antes del viaje. Sí, también hay que hacer la maleta de la mejor manera posible, pensando en qué hay que llevar para no viajar con objetos inútiles. Además, el turista responsable consigue mezclarse entre los habitantes y adaptarse a las circunstancias geográficas y culturales. Una vez, durante un viaje a Perú, una pareja del grupo se presentó a una visita a Machu Picchu con sandalias. También veo a menudo a turistas que quieren entrar a lugares de culto con ropa de playa. Me imagino las escenas. Pero pasemos al viaje en sí. ¿Cuál es la actitud que hay que tener con la población local? Bueno, en el lugar de destino hay que ver las vacaciones como una oportunidad de intercambio cultural. Y eso significa estar abierto a las costumbres y a las tradiciones locales. Una vez, con un grupo de españoles en Irán, nos alojamos en la típica pensión. Algunos turistas se quejaron porque no podían comer croissant o tomar un café con leche para desayunar. Siendo sincera, conozco a alguna que otra persona que tendría las mismas exigencias. Pero hablemos ahora del turismo sostenible. Los turistas también deberían tener una actitud respetuosa con su entorno. ¿De qué manera? Los pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes. Apagar el aire acondicionado o la luz si no la necesitas. La energía y el agua son recursos importantes para todo el planeta. Pero recordemos que hay países donde estos recursos son realmente escasos. Cerrar el grifo o apagar la luz es algo que se debería hacer en todos los países. Pero aquí hay otro aspecto crucial. Cada vez más personas deciden pasar sus vacaciones lejos de los centros turísticos tradicionales. Lejos de las multitudes y del caos. Eligen, por ejemplo, lugares alejados en las montañas, en una naturaleza virgen. Sí. Y sobre todo en lugares como esos, hay que respetar el entorno y evitar dejar huellas en la naturaleza. ¿Y cómo hay que comportarse cuando se está en un parque o una reserva natural? En la naturaleza, todo tiene una función y un papel. Por lo tanto, es necesario mantener el equilibrio del ecosistema actual. En los parques naturales protegidos, está prohibido recoger flores o setas por esta misma razón. Para respetar la naturaleza presente. En este caso, se aplica el viejo dicho, se mira, pero no se toca. La observación de aves o animales está permitida, pero está prohibido perturbar la vida de los animales salvajes, gritando o acercándose a ellos para alimentarlos. A menudo también hay problemas con turistas que provocan incendios forestales, ¿verdad? Desgraciadamente, sí. Basta un segundo de imprudencia para provocar un incendio y destruir todo un bosque. Por esta razón obvia, está prohibido encender fuegos en los parques y reservas naturales. Los picnics solo están permitidos en determinadas zonas de picnic. Y, por supuesto, hay que tener cuidado con no dejar basura y tirarla a la papelera. Leire, muchas gracias por tu intervención. Es suficiente con pequeños gestos para comportarse de manera responsable como turista. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. En mi opinión, es necesario conocer y respetar las normas, las reglas del lugar. Por ejemplo, es importante saber cómo y cuándo se da propina. Sí, es verdad. En España la propina es una norma no escrita, pero en otros países no es necesaria. Hay que adaptarse a las costumbres del país que se visita. Sí. Además, se deberían respetar las normas, las reglas de lugares arqueológicos y de reservas naturales. Sí, son reglas comprensibles para mantener el ecosistema local. Sí. Por ejemplo, en España está prohibido recoger piedras en parques nacionales y en muchos países está prohibido recoger corales. Y, naturalmente, es importante no perturbar la tranquilidad del lugar. Es verdad. Exacto. Hace poco he leído que por ese motivo está prohibido hacer volar drones en reservas naturales. Si la situación no mejora. Bueno, Minerva, ya está todo listo para el fin de semana. Paso a buscarte a la oficina el jueves por la tarde. Vamos en coche hasta la estación y tomamos el tren. Esperemos que haga buen tiempo. Sería una pena pasar tres días en el hotel. ¿Por qué lo dices? ¿Te preocupa que llueva? Venga, ya verás que no. Ya es primavera y durante las últimas semanas ha hecho sol. Pues me preocupa que llueva, sí. ¿No has visto la previsión para el próximo fin de semana? No, todavía no. No me digas que… Parece que hará frío el fin de semana en todo el norte de España. Según han dicho en la tele, las temperaturas descenderán por lo menos 10 grados. ¿Cómo es posible? Estamos a finales de mayo y se suponía que por fin haría calor. Y si el tiempo sigue así, el verano llegará en septiembre. ¿Y ahora? Por suerte, se supone que no va a llover en Barcelona. Pero si llueve, pasaremos tres días en el Museo Nacional. ¿No ha sido siempre tu sueño? Muy gracioso. No, venga. Si hace mal tiempo, seguro que encontramos algo que hacer. De todos modos, a finales de mayo solíamos salir con un ligero jersey de algodón. Sin embargo, en los últimos años, el tiempo se ha vuelto cada vez más imprevisible y extremo. La culpa la tiene el calentamiento global. Si la situación no mejora, en unos años estaremos en pleno invierno en mayo. Vamos, no exageres. Solo estoy siendo realista. Me temo que los gobiernos de todo el mundo están subestimando la situación. Los expertos son bastante claros. Si no hacemos algo con las emisiones de CO2, habrá niveles muy altos de dióxido de carbono en 2030. Y esto provocará una reacción en cadena. Grandes extensiones de tierra fértil se volverán áridas. Aumentarán los fenómenos meteorológicos extraordinarios, como los huracanes y las inundaciones. Y muchas especies animales y vegetales se extinguirán. Sí, tienes razón. El cambio climático es un problema que nos afecta a todos directamente. Y estoy de acuerdo contigo en eso. Pero no tengo una visión tan apocalíptica del futuro. No, mira. La situación es realmente crítica. Si no tomamos medidas para limitar los gases, la temperatura media global podría subir más de 1,5 grados. Sí, pero en la conferencia de París, los países grandes ya presentaron un plan de acción centrado en las energías renovables. Todo esto debería conducir a una vida más verde en el futuro. Y sobre todo, con estas medidas podremos parar el calentamiento global. Ay, realmente espero que sepan lo que están haciendo. De hecho, por una vez quiero tener esperanza. Ya verás, ganaremos esta batalla. Me temo que te equivocas. Hace poco leí en un artículo que las medidas adoptadas en la conferencia de París no son suficientes. Si el clima mundial se calienta a 2 grados en los próximos años, los glaciares se derretirán y el nivel del mar subirá. Los veranos serán aún más calurosos en muchos países europeos. Y esto tendrá consecuencias en nuestras vidas. Sí, pero… ¿Cómo crees que se podría abordar esta situación? En mi opinión, es necesaria una mayor concienciación del problema. La situación solo mejorará si todos nos convertimos en ciudadanos más responsables. Me parece que ya hago bastante. Ordeno mi basura. Voy al trabajo en bicicleta. ¿Y no vuelo en vacaciones? Eso sin duda es una gran ayuda. Pero me temo que no todo el mundo se comporta de forma tan responsable como tú. Llevo un tiempo pensándolo y me gustaría hacer algo por el medio ambiente mediante un voluntariado. No es mala idea. ¿Ya sabes con quién tienes que ponerte en contacto? He pensado en ponerme en contacto con la asociación NOS Futuro. Se dedican a actividades de sensibilización y educación sobre el tema. Organizan actos, mesas redondas, presentaciones… Bueno, me parece una buena idea, pero… ¿No querías empezar un voluntariado en la Cruz Roja hace unos meses? ¿Quién sabe? Tal vez con esa pasión ganes el Nobel de la Paz algún día. Pero solo espero que todo tu entusiasmo se transforme en acciones concretas. Si llueve, pasaremos tres días en el Museo Nacional. Si la situación no mejora, en unos años estaremos en pleno invierno en mayo. Si no hacemos algo con las emisiones de gases, vamos a ver niveles muy altos de dióxido de carbono en 2030. Si los países de la Tierra no toman medidas para limitar los gases, el calentamiento global podría superar el umbral de los 1,5 grados. Si el clima mundial se calienta 2 grados en los próximos años, los glaciares se derretirán. La situación solo mejorará si todos nos convertimos en ciudadanos más responsables. Si los glaciares se derriten, el nivel del mar subirá. ¿Qué pasará si las temperaturas suben? Si las temperaturas suben, algunos animales en peligro de extinción morirán. ¿Qué más pasará si las temperaturas suben? Si las temperaturas suben, los países mediterráneos experimentarán largos periodos de sequía. ¿Y qué pasará si los periodos de sequía duran mucho tiempo? Si los periodos de sequía duran mucho tiempo, las cosechas serán escasas y provocarán hambrunas. Viajar es vivir. Una ruta de unos 75 kilómetros. Muy buenas. Aquí estamos otra vez, en un nuevo episodio de nuestro podcast Trotamundos. En el episodio de hoy vamos a hablar de las vacaciones sobre dos ruedas. De hecho, hablaremos de una tendencia que se ha impuesto también en nuestro país, el cicloturismo. Cada vez son más las personas que deciden descubrir España en bicicleta. Y es que hay algunas rutas realmente impresionantes. Algunas discurren junto al mar, otras atraviesan montañas y otras pasan por pueblos pintorescos. Hoy queremos proponeros una ruta que también es apta para los ciclistas menos experimentados, que es la ruta de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, una de las islas canarias. Se trata de un recorrido de unos 75 kilómetros en una zona mayoritariamente llana. La ruta empieza y termina en Playa Blanca, una importante zona turística ubicada en el sur de la isla, a unos 40 kilómetros del aeropuerto. Allí se puede disfrutar de un baño refrescante en las playas de agua cristalina, de variados espacios de ocio y de una rica oferta gastronómica. La ruta en bicicleta empieza en Playa Blanca y de allí partiremos por la mañana en dirección noreste. Atravesaremos la Reserva Natural de los Ajaches, una antigua y monumental formación volcánica que se puede contemplar hasta llegar a Playa Quemada. En Playa Quemada podemos descansar y darnos un baño en la playa de arena oscura y marea tranquila. Y también podemos pasear por las encantadoras calles del pueblo pesquero. Y para almorzar, no os vayáis sin degustar pescado fresco en algún restaurante. Retomaremos la ruta partiendo de Playa Quemada hasta llegar a Femés. Aunque se trata de un camino ascendente un poco fatigoso, son solamente 10 kilómetros y merece la pena subir por la belleza de las vistas al océano Atlántico y a las islas vecinas Isla de Lobos y Fuerteventura. Y si llegamos allí por la tarde, podremos observar una espectacular puesta de sol. Desde Femés descenderemos de nuevo y pedalearemos unos 10 kilómetros hasta el pueblo de Yaiza. Aquí recomendamos dar un paseo por el casco histórico, que es muy representativo de la arquitectura autóctona y consiste principalmente en armoniosas casitas blancas de baja altura con portales de color verde. Si paseáis por Yaiza, es obligatorio visitar la Iglesia de los Remedios, que data del siglo XVII, y la Casa Benito Pérez Armas, centro cultural del municipio. Además, aunque la ruta en bicicleta se puede completar en un día, si viajáis con niños o queréis tomároslo con calma, podéis pasar la noche en Yaiza y cenar allí. Eso, eso, y al día siguiente la ruta continúa unos 10 kilómetros hasta Las Breñas, otro pequeño pueblo pintoresco que queda de camino hacia Playa Blanca. Allí podemos disfrutar de un desayuno típico en alguna cafetería del lugar. Para desayunar, recomendamos probar una peilla de gofio o un bocadillo de queso tierno y membrillo acompañado de un barraquito, que es un café con leche y leche condensada. Y al final, pedalearemos de vuelta unos 15 kilómetros en dirección a la localidad de Playa Blanca. ¡No olvidéis llevar con vosotros el bañador y las chanclas! Pero ahora pasemos a la planificación del viaje. Si decidimos viajar en bicicleta, debemos pensar cuidadosamente en el alojamiento. Sí, especialmente para quienes no son expertos, es importante buscar un alojamiento adecuado para el cicloturismo. En los últimos años, cada vez más alojamientos se han equipado para acoger a grupos o a viajeros individuales en bicicleta. También hay páginas web que permiten encontrar alojamientos, hoteles y pensiones que ofrecen servicios para ciclistas. Estos hoteles se denominan Bike Friendly. En español podríamos llamarlos Amigos de las Bicicletas. Ofrecen un lugar seguro para dejar la bicicleta por la noche, herramientas para repararlas y por las mañanas desayunos muy nutritivos. Un desayuno nutritivo es necesario antes de salir a dar paseos en bicicleta. También estaría bien que ofrecieran masajes y sauna gratuitos, ¿no? Lamentablemente no ofrecen ese servicio de momento, pero a lo mejor los hoteleros que nos escuchan cumplen tu deseo, ¿quién sabe? Pero, por supuesto, no a todo el mundo le gustan los hoteles o las pensiones. Por eso, también queremos proponeros otro tipo de alojamiento interesante y, sobre todo, gratuito. Para los ciclistas que quieren conocer a otras personas apasionadas por el ciclismo, la página web Warm Showers es para vosotros. Se trata de una comunidad en línea dedicada únicamente a los ciclistas que buscan alojamiento durante sus viajes sobre dos ruedas. ¿Funciona más o menos como el couchsurfing? ¡Exactamente! Es como el couchsurfing para ciclistas. Basta con registrarse en la página web de Warm Showers para ofrecer o buscar hospitalidad. Los miembros ofrecen una habitación o simplemente una cama en su casa y, por supuesto, una ducha caliente de forma gratuita. La web es una plataforma internacional y ofrece un mapa interactivo para encontrar alojamiento en la zona a la que se viaja. Sí. Y algo muy importante que no debemos olvidar es que Warm Showers se basa en gran medida en la confianza y en un sistema de reseñas. En la web podemos leer los comentarios positivos o negativos de los usuarios y decidir, en consecuencia, dónde alojarnos. Entonces partimos de Ojos Negros hasta Peracense. ¿Y luego? Salimos de Peracense y pedaleamos hasta llegar a Teruel. Allí se puede visitar el casco antiguo y comer gazpacho de pastor con sollapas. Teruel tiene un casco antiguo encantador. Y la comida típica está riquísima. Y desde Teruel, ¿hacia dónde vamos después? Tomamos la vía Alfambra desde Teruel y nos reincorporamos a la vía Verde de Ojos Negros hasta llegar a Puerto Escandón. Allí se puede descansar, cenar en el restaurante y pasar la noche en el hotel para ciclistas. Sí. En Puerto Escandón hay un hotel equipado para aparcar la bicicleta por la noche. Y además, en el restaurante se come muy bien. Bueno, sigamos con nuestro viaje. Desde Puerto Escandón, ¿a dónde vamos? Salimos de Puerto Escandón y seguimos por la vía Verde en Camino Descendente hasta llegar a Altura. Allí se puede pasear por el pueblo y observar el bonito paisaje de naranjos. Altura es un pueblo muy bonito en el que recomendamos visitar la Cartuja de Val de Cristo, un antiguo monasterio de dimensiones imponentes que refleja muy bien el estilo arquitectónico típico de la zona. Ahora pasemos a la última etapa de la ruta. Desde Altura, ¿hacia dónde vamos? Después, continuamos por la vía Verde de Ojos Negros hasta que se termine y tomamos la carretera para llegar a Sagunto. Allí se puede ir a la playa de Sagunto para darse un baño. Muchas gracias por llevarnos contigo de ruta en bicicleta por la vía Verde de Ojos Negros. Gracias.